¿Dónde sos, Juli? Yo soy de zona oeste de Isidro Casanova. ¿Dónde queda Isidro Casanova? ¿Cómo dónde queda Casanova? Para, Alejandro, no puedo... Que sabés dónde queda Chivicuro, no sabés dónde queda Casanova. Te banco en esto a él. Te banco porque yo tampoco sé. ¿Dónde queda Hessler? En Provencio de Buenos Aires. ¿Dónde queda quién? Hessler. Pero no, 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 Casanova es una de las localidades con más población que hay. La mantanza. ¿Qué sé yo? Yo hice la revisación de la Colima con un gordito de Hessler. Y él entró, ¿no? No, él entró. Entró, porque él entró. No, él entró. Un gringo coloradito. Teníamos 18 años y ya tenía toda la venita colorada en la cabeza. ¿Dónde queda Santa Fe? Hessler. ¿Dónde queda? Provencio de Santa Fe. ¿Ustedes creen que qué? Que el mundo tiene... Pero Casanova queda al lado de San Justo. ¿Vos creen que queda al lado de la Ferrer? O sea, en la Matanza. Ruta 3, papá. Cerrado de San Justo, de la Ferrer. Contame cómo se llega a... Elbron. Pero para, contame ahora vamos a entrar a los boliches porque eso rinde. Como lo que vola de tu vida. Almirón te va de Casanova. A ver, Almirón te va de Casanova. Claro. O sea, ¿dónde queda? Pero para, Juli, contame tu casa porque homenajea tu barrio. Si salís de Capital, ¿agarro General Paz para ir a tu barrio, a tu casa donde naciste? Sí, agarra General Paz, podés bajar en Ruta 3. ¿Cuál es Ruta 3? O Mosconi también. En Mosconi pasamos por San Justo. Claro. Pero para entender, por ejemplo, bajadas. Cuando yo te voy a... Tirame esto porque para mí, los que no conocemos tu zona, nos parece muy lejos cuando hay que pasar Perito Moreno. Ya pasando Perito Moreno... Hay que pasar un poquito más. Es el... ¿Viste que los romanos decían el Mare Nostrum? Bueno, después de la Perito Moreno ya no es Mare Nostrum. ¿Qué hacemos? Que aparece a la derecha el Bingo Ramos. ¿Bingo Ramos? El Ciudadela. ¿Sabes que en Ciudadela? De Ciudadela seguís un poquito más. La próxima creo que es Mosconi. No. Emilio Castro. Emilio Castro. No, no. Antes de Mosconi está la bajada de la estación de servicio, que es Iparaguirre. Ahí va. Y es una diagonal que pasás por la placita del Cañón. Después viene Mosconi y después viene Alverdi. Y Alverdi. Vos podés bajar en Alverdi y le pegás derecho a Ruta 3 hasta la ruta. ¿Qué es? 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 Viene a estudiar todo en Capital? Sí. Y claro, nos reunimos siempre en Capital. Cuando yo hago el asado en casa, que los invito. Ay, parece que tienen que cruzar la rechera y parece que... Claro, va con el pasaporte. Ay, ¿a dónde vamos? ¿Estás en la avenida? ¿Me esperás? ¿Me esperás a la salida? ¿Me esperás? ¿Me esperás? ¿No somos de Chivijo? ¿Dónde nos juntamos a Hanoi, boludo? ¿En Vietnam? Claro, viven en Capital parece que es... No, Lidia. ¿Viene a... Esa isa Montegrande? Por Dios. No, ¿me esperás? ¿Me acompañás a la salida? Quince cuadras, quince cuadras en el Colón se camina quince cuadras. Yo pagaría por un asado de los amigos de Aguilardo, ¿eh? En Chivirco, en Chivirco, en Chivirco. Sí, Chivirco, en Chivirco. Sí, Chivirco. Ahora vamos a repasarlos sobre el nombre de esa banda. Contame, Juli, querida. ¿Entrás por qué calle, entonces? Por Ruta 3. Mirá, aquí llegó Carlito Vido, ¿eh? Al Verdi. Perdón, eh, vino... Al Verdi, Derecho, pasás a la Rotonda de San Justo. Sí. Llegás hasta... El Arco de Casanova. El Arco de Casanova. Poneme el luchito de la entrada a Casanova, quiero que... El Arco, el Arco. Esto lo ve todo Latinoamérica, alguien nos está viendo en Cali, en Colombia, de pronto saben lo que es el Cidro. Para que vaya a conocer Casanova. Viste que algunas entradas tienen nombres, por ejemplo, la entrada de Varadero dice Bienvenido a la Ciudad del Encuentro. ¡Qué lindo eso! Varadero es la Ciudad del Encuentro. ¿En serio? Sí. Varadero dice Bienvenido a la Ciudad del Encuentro. Mar del Plata era la capital nacional del pullover. También, mirá qué lindo, ¿eh? Qué linda la entrada de Isidro Casanova, mirá tronco, mirá qué hermoso, tronco. Mirá, mirá la figurina. ¡Gese está ahí! ¡Gese está ahí! ¡A dos cuadras! A una cuadra. ¿A una cuadra de mano derecha está Jefi Jai? Tenés noches de Jefi Jai. A Jefi Jai no fui. ¡Qué lindo, eh! Mirá esa cangú de panadería, la espina de la espina de oro, ¿eh? A GNC. ¡Qué lindo, hermoso! Me encanta. Jefi Jai es la que te dije que... No es Jefi. Jefi Jai es un periodista, no es Jefi. Mariano es Jefi, está diciendo en la América. Jefi, Jefi. Bueno, pero decimos Jefi. No es. En los que conocemos, conocemos Jefi. No, no es Jefi. Bueno. ¿De ahí cuántos... Y de ahí son más o menos 15 cuadras y ahí cerquita ya estoy yo. ¡Qué lindo! ¿Y en qué club empezaste a jugar? Yo empecé a jugar a los 8 años en la Universidad de La Matanza, con los varones. ¿Jugás con chicos? Sí, yo era la única nena con todos los chicos. ¿Vos de base ahí? ¿Cuántos años tenés? Ahí es como cuando sos... ¿Cómo? ¿Tienes 12 años? Porque para mí la Universidad de La Matanza tiene, no sé, 5. No. Y vos tenías 8 cuando jugaste. Sí, sí. Muy chica. Hace bastante. Sí, sí. Y yo me enganché más que nada por mi hermano más grande, que él tenía que hacer un deporte sí o sí, por el tema de los pulmones y demás. Y bueno, él empezó jugando y ahí entre yo, pero gracias a la mamá de un compañerito de él, porque un fin de semana que jugaban partidos, un equipo que jugaba en contra trajo una nena. Se ve que ningún compañerito la quería marcar y la mamá de un nene, de un amiguito mío, hoy en día también seguimos siendo amigos, dijo, ¿por qué Julieta no juega al básquet? Porque si viene una chica a jugar con todos los nenes, ¿por qué Julieta no juega con nosotros? ¿Y ahí empezaste, Juli? Y ahí empecé a jugar. Sí, no. Tiene un talento, Juli, pero es única, es famosa por el talento básquetbolítico que tiene, es una crack.